Se premió al ganador del concurso el mejor pescador artesanal, cocinero. Los chefs afirmaron que agregarán platos gourmets hechos con pota y enchoveta para combinar el buen sabor con una mejor nutrición. Fue pescador por más de 20 años. En busca de dinero ingresó a trabajar a un restaurante y descubrió su gran sazón. Giovanni Zárate se dio cuenta que con el sabor de su comida podía transmitir cultura, esfuerzo y buena gastronomía. Su receta estrella, un delicioso sudado de cabrilla, resultó ganador del concurso Mejor Pescador Artesanal Cocinero, organizado por el Ministerio de la Producción y la Universidad San Martín de Porres. Este tumbecino muy emocionado dedicó el premio a su padre. Y de él yo aprendí mucho. ¿De tu padre? Sí. Y por eso que... Ese no era mi plato favorito, pero mi plato favorito era camarón reventado. Pero como es el dicho, uno con sus ingredientes, con sus secretos, todo se compone el plato. Giovanni resultó ganador luego de una exquisita competencia en la que participaron cocineros de todo el Perú. Siete fueron los finalistas, quienes cocinaron antes reconocidos chefs como Pedro Miguel Chiafino y Roger Aracaki, quienes aseguraron que agregaran a las cartas de sus restaurantes platos gourmet hechos con pota, cabrilla, hasta incluso anchoveta. Una de las cosas que he aprendido es a comer la pota, porque sí la había visto, pero les comentaba que yo siempre había comido o consumido la pota un poco ácida. Y hoy día ha sido el ejemplo perfecto que la pota no es ácida, es riquísima, que su conocimiento llegue al cliente, al comensal. De esa manera, su producto, su trabajo va a adquirir mayor valor. Y eso es lo que siempre decimos. El concurso del mejor pescador artesanal cocinero forma parte de la campaña A Comer Pescado, que impulsa el consumo responsable y nutritivo de pescado y pota, productos nutritivos y naturales, que deben ser incluidos en nuestra dieta diaria.